Estamos en plena temporada de lluvias y ciclones tropicales, ¿cuántas declaratorias se han solicitado? ¿Cuántas están pendientes? Bueno, hasta este momento, ¿cómo va? Bueno, declaratorias pendientes no tenemos, o sea, están en procedimiento de ejercicio, ya tenemos corroboradas todas las que se han presentado particularmente, y bueno, están pendientes que lleguen los insumos o que lleguen los recursos y que se puedan ejecutar, pero ya el procedimiento de declaratoria de emergencia, o sea, que la federación corrobore que tenemos una afectación que necesite que los recursos federales lleguen, no tenemos ningún procedimiento. Hemos tenido cinco declaratorias de emergencia y de desastre. Cabe señalar que respecto a las declaratorias de desastre, que son las que implican mayor recursos, porque estamos hablando de daños infraestructurales, eso es muy importante que este año pudiéramos tener estas tres declaratorias, particularmente porque había, bueno, sigue habiendo un pendiente respecto a la relación del estado de Veracruz con Fonden, por ahí había, este, se tiene que poner parte, parte, parte y parte, acción por acción, parte de los recursos estatales, parte de los recursos federales, y por la falta de aportación del estado, se habían suspendido las declaratorias de desastre, afortunadamente desde diciembre, este, del año pasado, gracias a la intervención, este, del ingeniero Cuitláhuac, gracias al, bueno, a la buena relación que se tiene, y este, con la federación, es que nos han permitido, bueno, y a una serie de instrumentos que se han, que se han llevado a cabo, particularmente el seguro catastrófico y otros instrumentos financieros más, es que nos ha permitido, nos han permitido tener acceso a estos recursos que nos ayudan a, este, a, pues a todas las veracruzanas y veracruzanos, particularmente para el mejoramiento de infraestructura. Y respecto a las inundaciones, pues tenemos ciertas zonas que particularmente se ven más afectadas en este, en este tema, que también viene a, este, a, a sumar a un año que tuvimos un problema de sequía importante, o sea, ha sido uno de los años más secos para el estado de Veracruz, y eso hace que si bien los niveles de ríos y los niveles de presas estén bajos, sí implica que tengamos cuidado, por ejemplo, en los ríos de respuesta rápida, que tenemos al, 12 ríos y arroyos de respuesta rápida en algunas localidades, en donde realmente el tiempo de evacuación es muy corto, estamos hablando de cuestiones de menos de una hora, en donde las previsiones tienen que ser de cierto tipo para poder alertar a la población. Esa información también ya la tenemos, este, también se hizo que el análisis este año, entre las cosas que se actualizaron en el Atlas de Riesgo, es que el análisis de, este, de, de estos municipios con, o más bien de estos ríos y arroyos de respuesta rápida no se quedara a nivel municipal, porque era como se venía manejando la información, sino que bajara a nivel localidad, incluso dentro de las localidades, ubicar cuáles sí son las zonas que se pueden ver afectadas, porque incluso en una misma localidad puede haber zonas afectadas y puede haber zonas que no, entonces eso vino a completar a los documentos y a las capas que ya se tiene, particularmente en las zonas inundables, es un trabajo que ya ha hecho con agua a nivel nacional. Sabemos que también la población de repente no tiene una cultura de prevención, de protección civil y se resiste a salir de las áreas en donde están, aunque sepan que están en riesgo. Sí, particularmente es muy complicado evacuar en situaciones de riesgo, particularmente cuando el riesgo no es inminente, ¿no? O sea, cuando no, cuando se ha venido una situación, un deslave importante o cuando a quien le pasó fue al vecino y no a nuestra casa, es muy difícil que la gente se decida salir, o sea, es completamente entendible, nadie quiere pensar que su hogar es una zona de peligro, de riesgo para vivir ahí, sin embargo, bueno, hemos hecho un trabajo ahí, particularmente con las unidades municipales, pero no nada más, nos hemos apoyado también en la Secretaría de Gobierno a partir de los enlaces y los delegados de política regional, en las juntas de mejoras a nivel municipal, para que el convencimiento de que se salgan de sus casas no sea de alguien ajeno que de pronto llega, sino que sean los mismos representantes o las mismas figuras que hay en las localidades, quien les pueda decir o les pueda aconsejar que se salgan, ¿no? Independientemente de ese tema, pues nosotros emitimos las recomendaciones necesarias para poder salir y en alguna situación ya particular tendríamos que hacer ahí un trabajo más bien coordinado con otras entidades para poder sacar a la gente. Sí es difícil, pero la verdad es que vamos avanzando. En algunos casos la gente tiene muy claro que no puede regresar a sus casas. El caso de Aculcingo ha sido muy importante respecto incluso a la colaboración de la gente que está en esta situación de damnificados. O sea, se han quedado en los albergues hasta el día de hoy, a pesar de que sabemos que es un tema complicado, pero bueno, que nos ha permitido también hacer un trabajo con ellos y con ellas, no nada más de atenderlos en el albergue, sino darle seguimiento también en una atención postraumática, en emergencia psicológica e incluso llevarles algunas cuestiones más bien lúdicas de beneficio a la gente. Se llevó por ahí, la Secretaría de Gobierno llevó una brigada de registro civil para que recuperaran sus documentos perdidos, y la Secretaría de Educación también ahí han tenido un trabajo importante para darle seguimiento a los albergues y hacer que la gente que está en esta situación, que es difícil, esté lo mejor posible en esos términos. ¿En esta temporada cuántos frentes fríos se tienen pronosticados y cómo podría ser esta temporada? Particularmente el pronóstico nos indica, en términos generales y climáticos, más a largo plazo, que no va a ser un invierno particularmente frío, sino más bien va a ser de tendencia más hacia temperaturas arriba de lo habitual. Esto no significa que no tengamos, como el año pasado, algunos días muy fríos que vamos a estar teniendo. Pues agradecemos esta charla a la Secretaría de Protección Civil en el Estado, Guadalupe Osorno Maldonado. Esto como parte de lo que será el primer informe del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.